¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué te ocurrió, Juliana! ¡Vamos! 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 Juliana tenía una palomita Juliana tenía una palomita ¡Ay, qué yo la quería mucho! ¡Ay, qué yo la quería mucho! ¡Ay, qué yo la quería mucho! ¡Ay, hombre! ¡Ay, qué te ocurrió, Juliana! ¡Ay, qué te ocurrió, Juliana! ¡Es como Venga! ¡Ay, qué te ocurrió, Juliana! ¡Ay, qué te ocurrió, Juliana! ¡Ay, qué wow! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!